También os quiero hablar como joven porque también creo que en este país no se nos da la voz ni se nos da la consideración que nos corresponde. Creo que en este país no se nos tiene en cuenta para tomar decisiones, se nos llama locos, se nos llama generación de cristal cuando nos preocupamos por cuestiones tan importantes y cuestiones tan básicas en esta sociedad como es la salud mental, como es que no queremos que nos exploten laboralmente, no, no somos unos quejitras, es que no queremos tragar simplemente. O sea, que en otras generaciones se haya permitido abusos de muchísimos tipos o cualquier tipo de explotaciones, bueno, pues haber peleado, aquí estamos para hacerlo, entonces hemos venido porque no queremos seguir más. Y queremos emanciparnos y queremos poder hacerlo porque si con nuestro sueldo de repente de más de la mitad se lo va a llevar al alquiler, pues ya me dirás tú qué clase de emancipación, de conciliación podemos hacer, ninguna. Gracias. 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 Gracias.